Los comicios para definir quiénes serán los funcionarios de elección popular de nuestro país se juntan nuevamente en 2024. En el caso de la Asamblea Legislativa, la población salvadoreña deberá elegir a 84 personas que los representen. La pregunta es, si entre los actuales legisladores hay quienes buscarán un nuevo periodo. La mayoría, por el momento, no tiene definida esta decisión. No es algo que de momento he decidido. Aún estoy a tiempo para tomar esa decisión. Se están definiendo también el calendario de elecciones internas que tienen que realizar todos los partidos políticos, incluido el mío. Y pues yo estaré ahí apoyando desde la trinchera que sea, pero no puedo confirmarle en este momento si mi lugar será buscar nuevamente una candidatura para la Asamblea Legislativa. Bueno, todavía es una decisión que estoy analizando y valorando. Esto sin duda no solamente depende de mí, en primer lugar de la familia, también de la opinión de nuestra familia, de mi familia, y en este caso de la militancia del Departamento de San Salvador. Creo que es la militancia la que al final debe decidir. Estamos mandatados a realizar el proceso interno. Ya estamos a las puertas de eso y sin duda es algo que debo definir en los próximos días. Hay quienes, por su parte, aunque no tienen definida su participación, sí está entre sus opciones una posible reelección. Lo voy a consultar con mi familia. Todavía no tengo claro qué es lo que voy a hacer, pero en un momento yo creería que sí, pero tengo que discutirlos con ellos también para ver si están de acuerdo con esta decisión. ¿Es posible entonces que se dé una reelección? Probablemente sí. Dependiendo del partido político, los estatutos internos de cada uno permiten o no la reelección por determinado número de periodos. En el caso del diputado Auerbach de Ghana, asegura que sí estará como candidato para las próximas elecciones. Se va a presentar, porque la ley lo permite, una planilla única en cada departamento. Y yo voy a ir en la planilla de la libertad con los otros nueve que dé consenso y que ahí que el pueblo decida con la marcación. Contradictorio a él, el diputado René Portillo Cuadra de Arena manifestó que no buscará un nuevo periodo en la Asamblea Legislativa. No, yo creo que tres periodos en mi caso es suficiente. Ya le servía al país desde esta posición. Pienso que hay que darle espacios también a jóvenes, a la renovación del partido. Actualmente de los 84 diputados, 56 son de nuevas ideas, 14 de Arena, 5 de Ghana, 4 del FMLN, 2 del PCN y el PDC Nuestro Tiempo. Y vamos, tienen uno cada uno. Faltará esperar los resultados de los comicios de 2024 para determinar cómo será la nueva conformación. Desde la Asamblea Legislativa para el Noticiero, Ingrid Castellanos.